Madre del Redentor, Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar, ven a librar Al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Dejendrás de tu santo creador Y permanece siempre virgen Dejendrás de tu santo creador Recibe el saludo del ángel Gabriel Dejendrás de tu santo creador Y ten piedad de nosotros pecadores Y ten piedad de nosotros pecadores Madre del Redentor, Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar, ven a librar Ven a librar Al pueblo que tropieza y se quiere levantar Inmaculada Concepción, patrona de Maratil ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y que vivan sus fiestas patronales! ¡Ven, ven! Madre del Redentor, Virgen fecunda ¡Ay, Virgen María! Puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, de la librar, hay vago que atropieza y se quiere levantar. Y ante la admiración de cielo y tierra, y que entraste a tu santo creador, y permanece siempre virgen, y que entraste a tu santo creador, recibe el saludo de la Elgabriel. Y que entraste a tu santo creador, y ten piedad de nosotros pecadores, y ten piedad de nosotros pecadores, y ten piedad de nosotros pecadores, Virgen María. Virgen, Madre, Virgen, Madre, Virgen, Madre. Virgen, Madre.